Gracias a todos por estar. Quiero decirles en nombre de SADA que este es un gran momento para el sindicato más joven de la Argentina. Les pido un aplauso para acompañar. Inmensa alegría para todos nosotros, este momento. Y quiero invitar a los compañeros que van a hacer uso de la palabra al compañero Oscar Tato Tabernice. Al compañero Pedro Pázer, nuestro secretario general. El compañero Sergio Baiman, vicepresidente de Argentores y miembro de la Multisectorial Audiovisual. Al presidente de Argentores, el dueño de casa donde nació este sindicato y en esta misma casa. Por favor, Miguel Diany. Y señora ministra Kelly Olmos, la invitamos por favor, si es tan amable. Vamos a compartir con ustedes un video que es histórico para nosotros que hoy volvemos a poner en el aire después de ocho años. Al final, se van a tener que abeciar. Corrense un poquito. Gracias. 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 Bueno, vamos a invitar a Miguel Paniagua para que suba con nosotros. secretario general de SUTEP y miembro de COSIMECOS también. El chavo Reseigor va a llegar en un rato más. Por favor, compañero. Vamos a nombrar a quienes están presentes. Hay mucha gente viéndonos, cosa que agradecemos en toda la Argentina. Pero quiero decir a aquellos que están hoy aquí presentes con nosotros, que han hecho también parte de este trabajo, un trabajo de hormiga que duró un montón de años. ¿Qué pasó? Se cayó. Algo se cayó. ¿Todo bien? Esperamos un poquito. Bueno. Tenemos un consultorio abajo nosotros, en Argentores, aquí. Justo. No ha sido fácil, no es fácil. Que las hay, las hay. Así lo es. Bueno, vamos a continuar. Quiero agradecer la presencia de todas estas figuras, estas personalidades, estas personas que han hecho posible también que hoy estemos aquí. Comenzamos con Lidiana Masure, ex presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y ex diputada nacional. Afiliada, alzada también hay que contarlo, ¿no? Hay que decirlo. Carlos Tomada, ex ministro de trabajo y actual embajador en México. Carlos Barrimundo, en nombre de la Asociación Argentina de Actores, tanto han trabajado con nosotros, ustedes lo saben, el apoyo que nos han dado en todos estos años. Pedro Arguello de Fatida, miembro de Cosimecos, también está aquí. Osvaldo Moreno, secretario general de UTSA, que es la entidad que agrupa a los trabajadores de las sociedades de gestión. Gracias Osvaldo, empezamos con vos este trabajo hace muchos años. Y también Guillermo Tello, el coordinador de la Multisectorial de Agrovisual, un trabajo enorme desde hace mucho tiempo. Permítanme leer un par de salutaciones y luego empezamos con las palabras. Felicitaciones a nuestros compañeros y compañeras de SADA por haber logrado la inscripción gremial. Cosimecos nos cobijó cuando aún no éramos un sindicato. Y este mensaje de una querida amiga, compañera, que se llama Alejandra Darín, presidenta del Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, compañeras y compañeros del Sindicato Argentino de Autoras y Autores SADA, reciban nuestras felicitaciones por la consecución de la inscripción gremial de parte del Ministerio de Trabajo de la Nación. Este anhelado reconocimiento es producto de la pelea permanente de sus dirigentes y trabajadores en la defensa de los derechos laborales de ese gran y prestigioso colectivo. seguiremos compartiendo espacios de lucha en unidad de acción. Ese colectivo invisible que somos los autores hoy está aquí presente y muy bien representado. Gracias, Alejandra. Vamos a pedirle la palabra a Oscar Tato Tabernice, nuestro primer secretario general del SADA. Adelante. Gracias. Bueno, perdón por la voz, pero es un día muy importante para mí y para muchos de nosotros. Esto empezó hace muchísimo, hace más de 20 años, junto con Miguel y después se fueron agregando demás compañeros. y el SADA existe, no es que está naciendo hoy, existe hace 8 años. Gracias al trabajo de muchos compañeros, que los veo acá conmigo, Pesol, Néstor, Martín, Daniel por ahí, he visto, bueno, Carlita que está de su casa, un trabajo enorme de Diego que además se puso al hombro del sindicato en un momento de mi vida, fue bastante furero y se puso al hombro del sindicato. Y este... Pero este sindicato existe gracias a la solidaridad. En principio de Moreno, nuestro padrino, de Argentor, fundamentalmente. Esto, digamos, sin Argentor es imposible. Y además está bien así, porque no vinimos a dividir un campo de los autores, sino a sumar una herramienta para hacer que la lucha sea un poquito más pareja. Esto, si vendríamos a dividirse, es un error fundamental. Y además, digamos, hablando de solidaridad, nos cobijó la Cosimetco, nuestros compañeros, queridos compañeros de Cosimetco, además los cuales ya consideramos amigos después de 8 años de peleas y de reuniones y de compartir la lucha, que nos cobijó. Y sobre todo, en lo personal, todos y cada uno. En lo personal quiero nombrar a Reza Igor, al Chavo, porque yo empecé en esta cuestión de la militancia gremial en el SAT. En ese momento no era el SATSAI, era el SAT. Y en el año, justamente, que empezó la Cosimetco. Vino el Chavo, me convenció de participar de unas reuniones. Así que, bueno, cualquier reclamo, por favor, Boca Lluva 50. Ya saben quién es el culpable. Pero bueno, en estos 8 años tuvimos la mala suerte de contar con un gobierno que directamente nos ignoró, otro gobierno que no pudo superar la pandemia. Y, finalmente, encontramos en el Ministerio de Trabajo la gente que está en la misma sintonía nuestra. Porque, a ver, en esta época donde la herramienta es la motosierra, la cuestión que divide, corta, destruye, la solidaridad y la inteligencia son cuestiones revolucionarias. Porque son justamente lo contrario. Sobre todo la inteligencia. Pues unir puntitos, ir creando cosas, ir creando redes. O sea, construir. Y, bueno, somos un sindicato de creadores. Un sindicato que cada uno, cada vez que escribimos un libro, estamos originando un mundo defectuoso, por ahí, perfecto, mejor o peor. Un mundito, un mundo asqueroso, un mundo hermoso, pero un mundo distinto. Acá tenemos, bueno, nuestro afiliado número uno, que es el que más mundos ha creado en todo este tiempo, ¿no? A Tito. Bueno, pero digo, en esa cuestión entonces encontramos en el Ministerio la sensibilidad de entender esto y de darnos por fin la tan ansiada inscripción gremal. Así que a partir de ahora, nada, lo que queda es seguir peleando, seguir juntos, seguir siendo solidarios y seguir creando inteligencia. Muchas gracias. Un largo trámite, ¿eh? La verdad que perdimos cuatro años con un gobierno que no se tomó la molestia de esternándose en cuenta, vamos a decirlo así, parafraseando alguna cosa que hemos escuchado en algún momento. Le pedimos a la Ministra que, antes que culmine este gobierno, hiciera lo que había que hacer y lo hizo. Con lo cual, no solo estamos contentos, sino que sabemos que ahora podemos avanzar hacia toda la Argentina. Pedro Pax, nuestro Secretario General. Pedro, por favor. Perdónen el machete, pero realmente me emociona estar ante tanta gente extraordinaria y en un momento tan difícil. Recién hablaba con el querido Tomada y le decía que siempre esa voz rasposa me hizo acordar a una voz que se parece a su pueblo, ¿no? Qué lindo es eso. Gracias por eso también. Perdónen el machete. Si hay algo que distingue a nuestra querida Argentina es la de ser un país de trabajadores y de creadores. Las autoras y los autores somos obreros de la imaginación, pero también trabajadores de la memoria. Somos ese puente en que une las orillas de lo que fuimos y que nos deposita en lo que soñamos ser. Somos custodios de ese espejo de identidades que tantas veces han querido tapar y no pudieron. Nuestro trabajo es recuperar la esencia del color de nuestra identidad. Somos quienes subimos al escenario, a la pantalla chica, a la pantalla grande, a la radio, a las nuevas plataformas, a la lucha y a la ternura de este pueblo, de este pueblo trabajador. Recuerdo las dificultades de Miguel, el personaje de Mateo, en este mundo que había cambiado y no se adaptaba a su oficio. O recordamos a Rolando Rivas Taxista, o a Cándida, la empleada doméstica de Nini Marshall. Siempre estuvimos ahí construyendo estos personajes que eran hijos del pueblo, los personajes trabajadores. Y la verdad que el guión es cultura, la dramaturgia es cultura, el texto es cultura, porque el trabajo es cultura. Se dice que la historia la escriben los que ganan, pero también la hacemos quienes imaginamos que es posible un mundo mejor. Gracias Ministra, muchas gracias por ayudarnos a sentarnos en esta hermosa mesa, donde compartimos el pan y el sueño de un país mucho mejor. Gracias por estar acá. Hoy, a partir de hoy, es un día distinto. Hay una semilla de esperanza en el viento. No estamos solos, estamos más unidos que nunca. Gracias. Se complica hablar detrás de Pedro Pazzer, pero bueno, vamos a seguir. El Vicepresidente de Argentores, Sergio Baiman, además referente de la Multisectorial Audiovisual, fue también alguien que puso una de las primeras semillas para que hoy seamos lo que somos. Adelante, Sergio. Gracias, Diego. Voy a ser muy, muy breve. Nosotros que trabajamos con la palabra, cuando decimos sindicato, sabemos que viene del griego, viene de sindicom, que era el que ayudaba en los juicios y defendía en los juicios, el protector. De ahí viene sindicato, de ahí viene síndico, que eran quienes protegían a las comunidades antes. Para nosotros, un sindicato es una protección. Yo hace 45 años que me dedico a esto y hubiera querido, desde hace 45 años, tener un sindicato. Hoy lo tenemos gracias al esfuerzo de un montón de gente y a la sensibilidad de una funcionaria que entendió que esto era necesario para los trabajadores. Me parece que hay que homenajear el esfuerzo de quienes estuvieron en la pelea y agradecer la sensibilidad de quien lo entendió. Argentores y la Multisectorial han estado al lado del sindicato que, como dijo muy bien Tato, hace ocho años que viene peleando, que venimos, porque soy parte también. Y esto es un logro que todos los que están acá, compañeros queridos, compañeros de lucha, de trabajo, saben lo que estoy diciendo. A ellos, muchas gracias. A la Multisectorial, muchas gracias. Y Argentores va a seguir junto al sindicato porque todos juntos vamos a ser una autoría más digna, un trabajo mejor y, sobre todas las cosas, un país que pueda tener los guiones, las películas, los audiovisuales, las obras de teatro que merece. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, y en nombre de Cosimecos, vamos a pedirle a Miguel Paniagua, por favor. Gracias. Bien, me toca reemplazarlo a nuestro Secretario General, el compañero Horacio Arrezaigor. Para mí es un gran gusto estar en este acto, donde se le está dando un viso de legalidad extraordinaria a un sindicato emblemático, al Sindicato Argentino de Autoras y Autores. Y en ese sentido, desde la Cosimeco, hemos estado acompañando al SADA durante todos estos años. Y la incorporación del SADA a la Cosimeco fue un valor agregado para nuestra Confederación. por la conducta intachable que siempre han tenido en defensa de los intereses de los trabajadores que representamos en la Cosimeco. Y quiero agradecer, porque fuimos junto a la CATE, que me toca presidir, también como apoyo con la Cosimeco, hablar con la ministra bregando para que este reconocimiento surgiera lo más pronto posible. Y gracias a Dios, la ministra se comprometió a ello y hoy estamos acá gracias al cumplimiento de esa palabra. Los guionistas es una profesión que si yo fuera, estaría muy orgulloso, porque es una profesión que al mundo le demostró el espíritu de lucha, de solidaridad, como fue esa extraordinaria pelea que dieron los autores, los escritores, los guionistas de Estados Unidos y que lograron tener éxito en esa dura lucha que llevó muchísimos años, muchísimos tiempo, muchísimos días, meses, y que ahora la están enfrentando el sagastra, el sindicato de actores de Estados Unidos, contra esos monstruos, esos monstruos económicos que son las plataformas, esas empresas poderosísimas, y sin embargo, ellos dieron muestra de que con lucha, con decisión, con convicción y con solidaridad, se pueden lograr las cosas en defensa de los intereses de los trabajadores que se representan. Así que, yo también quiero decirles que vengo en nombre de la CGT como Secretario de Cultura, y está también la compañera María Belén Rato, que es la Cosecretaria de Cultura, y venimos en representación del compañero Héctor Daer, que nos pidió especialmente, ante la imposibilidad de que pudiera concurrir a tan importante evento, pedirle las disculpas del caso, y también decirle, transmitirle todo el apoyo de la CGT, toda la solidaridad de la CGT, para que realmente este camino que hoy se inicia con otro estatus quo, sea pleno de éxito, pleno de realizaciones, y por supuesto, siempre vamos a estar acompañando y ayudándolo en lo que podamos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias compañera ministra. Gracias, Miguel. Olvidamos la presencia, lamentablemente, de Daer aquí hoy, pero bien representado por el compañero Paniagua. Miguel Diani, presidente de Argentores, te pido por favor, palabra. Buenas a todos y a todas. Ante todo, gracias ministra. Bueno, le cuento, por si usted no sabe, Argentores este año cumple 113 años de vida. Y una vida que nació en la lucha, una vida que nació con dramaturgos de la época, que hacían barricadas frente a los teatros para lograr el 10% del derecho de autor. Ellos no sabían en esa época si eran un sindicato o si eran una sociedad de gestión. Eso se fue construyendo con el tiempo. Eran un grupo de autores y autoras que luchaban por derechos propios. Así se creó Argentores. Hace unos días yo llegué de Chile, que estamos trabajando en mandato de Argentores, en la creación de sociedades de gestión en la región, porque faltan sociedades de gestión y faltan leyes en muchos países que defiendan los derechos de autor. Y hemos tenido logros importantes en Chile, sociedades de audiovisuales y dramáticos, en Colombia, en Uruguay, y yo decía este jueves, que estábamos festejando la creación de una nueva sociedad, esto recién empieza. El camino de los autores, el camino del que decide ser dirigente de una entidad, es un camino de lucha de por vida. Porque siempre van a intentar arrebatarte un derecho. Y siempre van a estar luchando para obtener uno nuevo. Por eso me hace muy feliz que después de ocho años, podamos estar hoy aquí, juntos. Porque Argentores y Sada es lo mismo. Porque los que integramos las dos entidades, somos los mismos. Y haciendo referencia a lo que decía Miguel también, el orgullo, porque nosotros apoyamos desde aquí el movimiento que pasó con la Reiter Guild en Estados Unidos, el orgullo que nos dio cuando está sindicalizado el trabajador, logra las cosas que logra. Hoy Sergio también decía que una cosa es el derecho de autor y otra cosa es el derecho laboral. Nosotros necesitábamos urgentemente tener un sindicato. Porque estábamos con las manos atadas desde Argentores para poder pelear ante derechos laborales. Hoy esas manos se abrazan, las de Argentores y las de Sada. Gracias a usted, Ministra. Y gracias a muchos de los que están acá sentados, como Carlos Tomada, Liliana Masure, Guillermo Tellio, mi querido Osvaldo Moreno, Tito Cosa, y toda la gente de la multisectorial. Así que gracias por estar aquí y recordemos este día como un día que va a cambiar la historia, como aquel de hace 113 años cuando nuestros compañeros dramaturgos y dramaturgas fundaron Argentores. Gracias. Llegó el turno, Ministra, de escuchar su palabra. Queremos leer, si me permite, el artículo 1 de su resolución. Inscríbase en el registro de asociaciones sindicales de trabajadores al Sindicato Argentino de Autores, SADA, con domicilio en la calle Ayacucho, 1452, piso 3, departamento C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con carácter de asociación gremial de primer grado para agrupar a los trabajadores que realicen tareas de autores, guionistas y o escritores, bajo cualquiera de las modalidades de relación laboral y actividad de los empleadores, cuya tarea es redactar y crear obras escritas para ser incluidas en espectáculos escénicos, audiovisuales, contenidos digitales y multimedia. Señora Ministra, Kelly, por favor, adelante. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, la verdad debo decir que me siento muy emocionada por la presencia acá de muchos compañeros, compañeras, amigos, y además con cierto pudor, porque tenerlo a Carlos Tomada, que fue 12 años, Ministro de Trabajo de la Nación, bueno, me da pudor y alegría, por supuesto, porque eso es un modelo muy importante para todos nosotros. Yo quiero decirles que, honestamente, nunca voy a poder hablar tan bien como ustedes, que tienen una gran capacidad, un don para eso, pero sí expresarles un sentimiento. Para mí, como militante peronista que soy de hace muchísimos años, tener la responsabilidad del Ministerio de Trabajo es uno de los grandes honores que uno pueda llegar a tener. Y cuando esa situación genera un marco que hace viable poder alcanzar algunos logros como el que hoy nos reúne aquí, por el cual podemos celebrar, que haya convergido una tarea, un trabajo muy sistemático, y un trabajo empecinado de ustedes para constituir el sindicato, junto con la existencia de la voluntad política de un gobierno de poder reconocer esa tarea e institucionalizarla, bueno, la verdad que ahí tenemos un logro, una meta alcanzada que nos da muchísima satisfacción. No lo considero para nada, digamos, algo que haya sido una gracia nuestra, sino por el contrario. Vuelvo a decir, es la convergencia de un trabajo de organización solidario como el que ustedes han expresado, de mucho compromiso, de mucha continuidad, junto con la existencia de una voluntad política que hace posible que eso alcance una condición institucional. Condición institucional que es esencial, porque desde nuestro punto de vista no existen derechos si no hay un marco orgánico que le pueda dar sustento y continuidad a la existencia de esos derechos, que pueda luchar por la vigencia de esos derechos. Y cuando hablamos de trabajadoras y trabajadores, ese marco orgánico indudablemente es la organización gremial. Es el sindicato. Y no es extraño que traten de diabolizar a los sindicatos, porque los sindicatos, junto con las organizaciones políticas, son los únicos instrumentos que tiene un pueblo para modificar la realidad. Son los únicos instrumentos a los cuales puede acceder cualquier ciudadana o ciudadano para poder cambiar el mundo que lo rodea. De manera que nosotros consideramos realmente vital la revalorización de la organización gremial. Porque en un mundo donde se alcanzó un nivel de concentración económica inédito y de polarización social de la gravedad que ha alcanzado el nuestro, donde solo 160 personas tienen el mismo patrimonio que los 3.500 millones de personas más humildes de la humanidad. Indudablemente la pelea por la redistribución de esos recursos, por la construcción de un sistema de vida que sea más justo y donde el ser humano sea recuperado por su dignidad y en consecuencia se le reconozcan los derechos inherentes a esa dignidad. Bueno, es una lucha esencial. Es una lucha que mantiene su más absoluta vigencia. Y la verdad que este es un momento donde estamos dando una batalla electoral y este es uno de los aspectos que está en el centro del debate. Porque hay sectores que denominan los derechos laborales como privilegios. Entonces, la verdad uno piensa, primero, que evidentemente nos quieren distraer de donde están los verdaderos privilegios, ¿no es cierto? Ponen el foco en otro lado. Y segundo, digamos que si efectivamente se denominan privilegios porque lamentablemente la existencia de políticas neoliberales que han ido empobreciendo a nuestra comunidad nos lleva a que haya un sector de las y los trabajadores que no acceden a la totalidad de derechos, bueno, eso no convierte los derechos en privilegios, sino que convierte a nuestra actividad, nuestra acción ciudadana como responsable de universalizar esos derechos a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? A mí me parece que esa discusión es central, como es central que en aras de un liberalismo se esté planteando que, digamos, el horizonte es lograr que todo ser humano, en base a sus méritos, negocia individualmente con los intereses del empleador. Y nosotros sabemos que en una negociación uno a uno de la trabajadora o el trabajador con la parte empleadora hay un desequilibrio evidente que solo puede llevar a que el trabajador tenga que adherir a una imposición. La única manera de nivelar la cancha es mediante una presencia organizada de las y los trabajadores para que de verdad haya una negociación y no una adhesión a una imposición establecida. Estas cuestiones, que la verdad no son nuevas, las venimos discutiendo, incorporando, haciéndolas parte de nuestra vida. Hace muchos años recién comentaba acá el presidente de Argentor es la historia de esta misma institución y cómo nació en la puerta de un teatro peleando por esos derechos. Bueno, pareciera hoy que hay una revolución cultural que en realidad en vez de impulsarnos a poder evolucionar en relación a lo que son las nuevas condiciones, las nuevas demandas, los nuevos desafíos que tenemos que afrontar, nos pretende hacer involucionar, volver a etapas de la esclavitud o etapas que, bueno, a veces con cierta inocencia habíamos dado por superadas, pero evidentemente no están superadas y es nuestra tarea seguir luchando por ellas. Y en ese sentido, la verdad que también lo otro que desearía destacar es que nosotros siempre decimos que para nosotros hay una sola clase de hombres, y ahora le agregamos y mujeres, y es la de los y las que trabajan. Esa es nuestra concepción de la sociedad a la que aspiramos efectivamente. Y ese trabajo puede ser físico o intelectual, o tener una composición que combina una parte con otra, digamos, para alcanzar su objetivo. Y me parece vital que acá que estamos institucionalizando la existencia de un sindicato eminentemente de construcción intelectual, este sindicato se identifique como una organización de trabajadoras y de trabajadores. Me parece algo valioso, algo fundamental y algo que afirma nuestra identidad cultural y nuestra identidad como nación. Y siento que mientras más afirmemos esa raíz, seguramente mejor vamos a poder desplegar una copa del árbol de la vida que tal vez nos ayude a construir una vida que sea más justa y más vivible para nuestra comunidad y para toda la casa común que es la comunidad del mundo que habitamos. Muchas gracias. Vamos a pedirle a la ministra Kelly Olmos que le entregue a Pedro Pazzer la inscripción gremial, lo que tanto peleamos. Bueno, ¿hay una foto? Ahora seguimos, no se vayan. ¿Qué momento esperado hace ocho años, a quince días de una elección que va a ser trascendental para el futuro de los derechos de todos nosotros? Ninguno sabe, si no gana quien tiene que ganar, todos los derechos que los argentinos vamos a perder, incluidos los derechos que incluyen argentores, incluidos los derechos que hemos conquistado durante tantos años a través de los 40 años de democracia. No nos permitamos destruir la democracia argentina en manos de aquellos que no tienen política de Estado y que no piensan en la gente. Vamos ahora, sí, antes del final de este acto y antes del brindis, a pedirle a Tato Tabernice que le entregue a la ministra un recordatorio, un recuerdo de este momento aquí en Argentor Esparazada. ¿Qué momento, eh? Muchísimas gracias. Hay más, no se vayan. Están todos operados, un segundo más, dos minutos más, ya estamos. Y ahora tenemos una entrega de parte de los compañeros. Ustedes no saben, yo quiero contarles una pequeña historia. Hace muchos años, Rolando Conte, en una mesa en el Consejo Directivo de Argentores, nos dijo, de mesa a mesa, nos dijo, ustedes tienen que estar con nosotros, tienen que compartir el trabajo de Cosimecos. Desde entonces, hemos sido aliados políticos, gremiales, acompañeros de luchas. Ustedes no saben el esfuerzo que ha puesto Sutepe, en este caso, para acompañarnos hasta este momento. Compañeros, adelante. Compañero Paniagua, a Tato. Y el último reconocimiento de los compañeros de Cosimecos para la Ministra, Pedro y Miguel, por favor, adelante. ¿Para nosotros también es? ¿Ah, es nuestro? Bien, nos quedamos, Ministra, uno solo para usted. Nos quedamos con dos nosotros. Me parece lo más equitativo. Perdón por el error. ¿Está bien? Bueno, un abrazo, dale, vamos. Gracias. La foto. No lo entendí. La foto. Vaya la foto. Hagan la foto, hagan la foto. ¿Se equivocaron? No, no está bien. No, no está bien. No, no está bien. Es asado. Es asado. Es asado. No, no está bien. Estamos tan emocionados. Estamos mezclados. Se llama hijuelas en la escritura, todas las correcciones que se hacen sobre la marcha, sepan entenderlo. Eso era para que vean que son humanos, ¿no? Vamos a leer los textos. El Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público, Privado, Diversión, Ocio, Juegos, Cultura, Esparcimiento, Entretenimiento y Afines de la Argentina, SUTEP, celebra la creación de un nuevo gremio. El Sindicato Argentino de Autoras y Autores, SADA. Gracias, compañeros. Y vamos a leer el de Cosimecos, La Confederación de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social festeja el nacimiento de un nuevo gremio y le da la bienvenida oficial como integrante de nuestra confederación. Felicitaciones a los compañeros y compañeras del Sindicato Argentino de Autores y Autoras, SADA, Carlos Horacio Arreza Igor, Secretario General de Cosimecos. Estamos como en casa, ¿no? Vamos haciéndolo todo muy normal. El Sindicato Argentino de Autores y Autoras, a la compañera Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en agradecimiento y en reconocimiento por su sensibilidad social y su excelente gestión al frente de la cartera laboral. De nuestra parte, para la Ministra, gracias. En el final de este acto tan esperado por nosotros, la lucha empieza. Empezó, como dijo el compañero hace más de 20 años, con una idea que se magnificó con la decisión política, si se quiere, del compañero Miguel Diani. de avanzar con la idea de construir un sindicato. Acá estamos. Gracias a todos, al equipo de abogados, a los compañeros de las distintas organizaciones gremiales, Cosimeco, Multisectorial Audiovisual, a los afiliados, a los compañeros que conforman Argentores, a los afiliados que nos están viendo desde el interior del país. Este sindicato que están haciendo hoy en los papeles ya tiene casi 600 afiliados en toda la Argentina. Fíjense ustedes lo que hemos podido construir. Y el último mensaje, en el final, en el estribo, es la lucha comienza. No nos equivoquemos, defendamos nuestros derechos, casa por casa, persona por persona, hay que ganar. Gracias a todos. Aplausos. Gracias.